¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recorriendo los cantones de Ecuador, Pinter, Rosquedera, de este hermoso cantón como el Maquenada Machana, que viene a ser la provincia de los micrófonos viajeros. Hoy debutó oficialmente el micrófono cafetero Don Café, Don Café. Mi saludo a la distancia a los compañeros, dirigentes, presidentes, jugadores de este torneo, la Copa Don Café, que se viene desarrollando con éxito total allá en la Capilla de Soto. Mañana viernes 10 de mayo de la temporada 2019, se inicia la etapa número 2, en su primera fecha, a partir de las 9 de la noche, arranca la segunda etapa en la ya conocida Don Café. Son micrófonos de Don Café que están aquí, para lo que se llama la regla de las credenciales, aquí para los alcaldes electos, también la presencia importantísima del señor prefecto de la provincia de Loro, como es el señor Clemente Veda, que también hoy estarán recibiendo las credenciales de todos los alcaldes, concejales, presidentes de las juntas, con las despartiales, estarán aquí con todos los carismas, con todos los especiales, en este poliseo polideportivo, cerca de ECO, Radio Galáctica, recorriendo los cantones, de igual manera con el canal YouTube, gracias a la empresa de Don Café y el café de Loro, si nos acompaña con estas tomas, estas tomas aquí, lo que tiene que ver con las credenciales que estará dando el Consejo Nacional Electoral, de aquí de la provincia de Loro, compañeros. Esto es el canal YouTube, recorriendo los cantones, gracias también a la empresa privada, como es de solubles instantáneos, con sus productos Don Café y Café Loro. Peter Duque ya a la espera, venimos ya cerca de las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 5 minutos, 10 de la mañana con 5 minutos, esto no se inicia, está listo para las 9 horas, pero ya tenemos casi 1 hora y 5 minutos, un poco tarde, un poco pesadito, y aquí teclina, esto es lo que son las credenciales, si Dios quiere, viajaremos inmediatamente a Guayaquil, y hoy puede hacer la referida a uno de los mejores alcaldes de Colorado, como es el caso del abogado Jaime Nebo, hoy se despide el abogado Jaime Nebo, de todo Guayaquil y demás compañeros que estarán dándole y dividiéndole también un punto de homenaje que se lo merece. Gracias a Don Café, Café Loro, el micrófono, aquí desde Machala, en las credenciales, a los nuevos alcaldes electos y autoridades de aquí, de la provincia de Loro.